Desde el 3 de junio, venimos preparando este encuentro. En este club, trabajaron seis equipos de trabajo, seis grupos. Desde el lugar de esperanza, desde ese lugar del que vos hablás, incansablemente nosotros en el aula también luchamos para que no vuelva a pasar. Para cuidar a los chicos y para decirles que un mundo mejor es posible. El taller de arte, música, va a arrancar con el primero de los regalos que tenemos para vos.